Gusto en conocer la muerte, me sentí un poco olvidado Tengo temas importantes y no hay con quien platicarlos Miras que platico a solas, a escuras, allá en mi cuarto De consejera hasta almohada, que me abrazas y ando en llanto Y siento que estoy solo, ni no lloro Tú me abrazas y me dices que han hecho lo que me tronó Tú por mí lo alcanzas, la gente me mira riendo De mi Dios no sabe nada, mi sonrisa es tan diablada Porque me drogue hasta el alma, ando cholo, bien tumbado Las cortas son pa' portarlas, mi consejera me dice Que se atiende y que asaltarla Y siento que estoy solo, ni no lloro Tú me abrazas y me dices que han hecho lo que me tronó Tú por mí lo alcanzas Que por mí lo alcanzas Soy la oveja negra y el malo de mi familia Soy muy impulsivo, los desmadros y me miran A mi jefa la placa le pega la visita Preguntan si me han visto pero ella ni me mira Oigo voces que me están gritando que te corte La brisa bonita que viene del horizonte A los trece dijeron que me quedaría loco Están pero tontos, yo me siento bien hermoso Y siento que estoy solo, ni no lloro Tú me abrazas y me dices que han hecho lo que me tronó Tú por mí lo alcanzas Que por mí lo alcanzas Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Gracias por ver el video